...como el Alfa, el jefe. ¡Wow! ¡Bienvenido! Este es el Alfa. ¡Qué nuevo look! ¡Hola! Buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, gracias a Dios por permitir que todas estas personas estén aquí en el lanzamiento de mi álbum. A partir de este momento que me siento feliz. Me siento feliz. ¡Aplausos para el Alfa! ¡Bravo! Alfa, cuarto disco. Cuéntanos, sabiduría. ¿Qué representa para ti? Sabiduría es lo que me tiene en esta posición. De poder educar un sinnúmero de jóvenes con la experiencia que Dios ha permitido que mi cerebro tenga a esta altura de juego. Porque cada escalón que subo, es más peligroso. Tengo que pensar la cosa bien antes de hacerla. Yo pensaba que esta altura de juego, no me iba a emocionar, porque realmente es algo muy importante para mí, pero con el manejo que tengo escénico, no creía como que me iba a sentir como me siento ahora, me siento como un niño. Bueno, quiero darle las gracias a todas las personas de corazón real que están aquí. Todo de yo hacer mi cuarto álbum es algo que me da satisfacción personal, porque hacer un álbum se trata de tú expresarle al mundo como artista. No tan solo tu madurez musical, sino como persona. Y cada álbum que he hecho, al primero le puse Disciplina. Ese álbum tenía siete canciones. Al segundo le puse El Hombre, un nombre con el cual me identifico y todos mis queridos me apodan. Al tercero le puse El Androide, porque soy una persona que no duermo por el trabajo, que me despierto cuando estoy cansado. Me despierto a trabajar, respeto mucho los horarios de trabajo, respeto mucho mis compromisos. Soy una persona que siempre trata de superarse a sí mismo y ese es un punto bien difícil porque soy muy perfeccionista. Al tercero le puse El Androide. Este se llama sabiduría porque es lo que me tiene bien concentrado como artista, en primer lugar como padre, esposo, hijo que soy. En este álbum quise hacer algo bien diferente. Y desde que suena la primera canción, todos los fanáticos y las personas que están conmigo y alrededor mío se van a dar cuenta de la madurez musical. Así es. La verdad es que estamos escuchando también, obviamente en la antesala, un poco de la música. Y queremos saber, a propósito de la música, quienes te acompañan, sabemos que Chael, bueno, pues ha sido también ese hombre que ha trabajado hombro con hombro contigo. Cuéntanos de la producción y también de los artistas que tiene esta nueva producción. Bueno, si te fijas, todos los artistas que están en mi álbum, nadie se lo imaginaba que iban a ser esos artistas. Esos artistas que salen en ese álbum, yo me identifico con ellos en lo personal porque me dan vibra, me dan amor. Yo soy una persona que hago las cosas de corazón. Y este es un álbum que supera todo lo que he hecho en los anteriores. A nivel de calidad, a nivel de letra, a nivel de audiovisuales. Es que ya tengo cinco videos hechos de ese álbum, o sea que estaba grabando el álbum y bien no tenía la canción terminada y ya estaba haciendo un video. Tengo alrededor de tres meses sin tomar un descanso. Me quité del gimnasio por atender mi trabajo. Soy una persona que respeto mucho la salud. Hacer un álbum, me encantaría que los artistas de República Dominicana le pongan atención a esto. Porque la industria de la música global, mundial, eso se llama tener organización. Cuando tú haces proyectos con tu carrera artística, igualmente como lo haces con tu vida. Eso es algo que la industria a nivel mundial respeta mucho y me gustaría que todos los colegas de República Dominicana también lo hagan. Así es, dice que no imaginábamos los artistas que estarían presentes. ¿Cómo se dio este match? Cuéntanos un poco, haznos alguna anécdota de quién fue la persona. Que quizás ni tú mismo imaginaste que quería compartir contigo un tema. Bueno, aquí mismo hay una persona que yo quiero y respeto mucho. Él se llama Valentino. Él es boricua. Él es una persona que me da mucha vibra en lo personal. Teníamos alrededor de tres años buscando una canción, un momento para poder colaborar. Y ese momento no llegaba. ¿Qué pasa? Que nos juntamos en una cancha de básquetbol y estábamos jugando básquetbol y tocamos el tema. Y yo le dije, vale, no te apures, que con ti delante vamos a hacer algo bueno. No tan solo que te convenga a ti, sino que nos convenga a todos. Que sea algo bonito. Aparte de que una colaboración, independientemente de si se pegue o no se pegue, que se haga con amor. Y me dijo, no papi, tranquilo, olvídate de eso, estamos aquí, jugamos básquetbol. Después que jugamos básquetbol, él me dice, te quiero enseñar algo y no te lo quiero enseñar. Y yo le digo, ok, ¿por qué me lo quiere enseñar? Porque me gusta. ¿Y por qué no me lo quiere enseñar? Porque no quiero molestarte. Y yo, usted no me molesta, usted, yo lo quiero y lo respeto mucho. Me puso la canción, inmediatamente me puso la canción. Yo le dije, ¿de quién es? ¿Quién la hizo? ¿Quién la tiene? Esto, esto, venga, eso mío. ¡Pase eso! Bueno, como aplauso también a Valentino, si está aquí presente, que es parte de lo que está dentro de este álbum Sabiduría. Y a propósito de eso, ¿por qué para esta fecha, desde cuándo comenzaste a planear que necesitabas, pues, refrescar también tu música? ¿Y por qué no lanzar un álbum? Yo soy de vibra, de vibe. Soy una persona, eso lo venía cuadrando alrededor de hace cuatro años. O sea, está explicando su inglés muy bien. Eso lo venía cuadrando desde hace cuatro meses atrás y me preparé para esta fecha. Analicé el mercado, tanto internacional como local y me preparé para sacar el álbum en esta fecha. Le puedo decir a todas las personas que van a estar aquí que van a ver la madurez de la música urbana dominicana, no del alfa, sino de todo el que está aquí presente. Yo quiero que la República Dominicana, porque nosotros conocemos un poquito lo tanto que todos los latinos nos aman a nosotros por nuestra helga, nuestra cultura, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. Bueno, los éxitos del alfa son con lo que todo el mundo decían que no iba a pegar con helgas dominicana. Yo les quiero decir a todos los jóvenes que sigan trabajando, que están aquí, que aquí están todos mis colegas, lo cual les respeto y admiro mucho. Por eso, ya gracias a Dios estoy cumpliendo todas mis metas, les doy gracias a Dios por eso. Y mis deseos son que todos los latinos que vengan detrás encuentren un camino. Yo les quiero decir algo a la República Dominicana que yo descubrí hace varios meses atrás. Yo dije, aquí nadie sabe por qué de los que están aquí se han puesto a estudiar, por qué cuando un dominicano progresa tantas personas lo critican. Todo el mundo le cae arriba, si es hembra, lo agarran, si es marrón, lo agarran, no importa el sexo. Lo que pasa es que la República Dominicana no está acostumbrada a ver sus paisanos progresar, son muy pocos los que progresan. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a ver a los del lado progresar. Cuando uno se nos zafa, lo queremos agarrar. Eso es algo que la República Dominicana, quiero que lo sepa, aquí todo el altita que se ha pegado ha sido criticado. Han dudado de mí, yo estoy aquí por toda la duda. Yo soy lo que soy, porque la República Dominicana me motivó a esforzarme más. Y vengo descubriendo eso, que aquí lo que hace falta es que cualquier altita que se pegue decirle, no importa cómo tú lo hiciste, no importa cómo tú lo lograste. De ti hay más de 30, 40 personas comiendo, tenemos que apoyarte. Y está haciendo la cosa bien hecha, no está haciéndolo malo. Así es, y la verdad es que yo he tenido la oportunidad de verte en otras latitudes, y ver el cariño que se nos tiene a los dominicanos. La verdad es que el dominicano está de moda, y la música dominicana está de moda, y tú has puesto nuestra música de moda. Y la verdad es que te quiero hacer también esa pregunta, en 2021, tantos escenarios pisados importantes, ¿con qué te quedas? ¿Cuál ha sido ese gran aprendizaje para ti? Bueno, he logrado muchas cosas. En primer lugar, gracias a Dios, mi dedicación, mi equipo de trabajo, que la persona, mi manejador y mi asistente personal de Eurimatos. Tengo un vínculo un poco cerrado. Las personas, casi todas que me rodean a mí, no trabajan música, simplemente llanamente están conmigo para apoyarme y ayudarme. Y por otro lado, Eurimatos haciendo más que su trabajo, porque aparte de ser mi manejador y mi asistente personal, es una persona que valoro mucho. Y mientras más me voy haciendo un hombrecito, y mientras más voy aprendiendo, valoro a la persona que hace algo por mí. Me siento bastante feliz, porque la República Dominicana se ha vuelto la contentura del mundo. O sea, la música de nosotros, que es lo que yo quiero que todo el que esté aquí sepa, se ha vuelto la contentura del mundo. Todo el mundo quiere bailar dembow, todo el mundo quiere cantar dembow, todos los altitas están viniendo aquí a grabar dembow. Y eso es algo que nosotros tenemos que sentir orgullosos, porque aparte de que hay muchos jóvenes que están llevando de comer a su casa, sin hacer lo mal hecho, estamos sobresaltando nuestra cultura, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. Eso es lo más hermoso que tiene el dominicano, su forma de ser. Y muy poco lo sabemos. Y tenemos que conservarla. ¿Estás listo para recibir algunas preguntas de los colegas que quieran tener la oportunidad de hacerle una pregunta al Alfa, que nos abandonó en el 2021 y se quedó allá afuera, pero que ciertamente tiene un compromiso con toda su gente dominicana ya para este verano, un concierto que miles de dominicanos están esperando, que pueda disfrutar de esos grandes éxitos que, la verdad, y lo tengo que decir también, gran dominio del escenario, que siempre ha sido quizás la queja de muchos de nosotros como periodistas. Es que bueno, muy buena su música, pero en el escenario, ¿qué tal? Muy buen dominio del escenario, sobre todo como la gente te recibe de cualquier parte del mundo. Y la verdad es que queremos, bueno, pues, música del Alfa aquí en el país. ¿Quién se anima? Un par de preguntas. Aquí, ¿cuál? Hola. Hola, buenas noches. Andreina Garbandez, de Último Minuto. Yes. Bueno, me gustaría saber cuál fue la parte más difícil de hacer este álbum. Masterizar y mezclar 11 canciones al mismo tiempo. A lo largo del punto que uno hace la idea, el instrumental, luego la letra. Entonces, hacer que cada canción suene mejor que la anterior, que la que sonó. O sea, ponerse ahí, hay algo que, el que, un ejemplo, el que trabaja construcción hace fuerza con la mano. El que trabaja en un álbum hace fuerza con el cerebro. Buenas noches. Yo lo voy a irte a ver, reportero urbano de manera independiente. Yo quería preguntarte, Alfa. Teniendo el poder de agregar a este álbum cualquier artista de fama mundial, me llamó la atención, ¿por qué agregar artistas como Valentino, Tiguayez, Eniel, Farina, que no son tan popular de manera internacional? ¿Por qué? En primer lugar, eso artista que están ahí lo colocó Dios y fue como una satisfacción personal poder grabar con Valentino, el mismo Tiguayez, que es una persona que tiene mucho tiempo de cajera, lo conocí en el 2012. En ese momento, se llamaban el batallón, igualmente yo estaba pegado, nos encontramos en un avión de New York a República Dominicana, compartí un poco con él, he visto que está activo haciendo música y he visto que tiene una fanaticada, un volumen de fanaticada que es fiel a su música, es un representante de la Jelga y de nuestra cultura. Tal vez no tengo un buen momento ahora, pero mañana puede estar más pegado que cualquier artista a nivel mundial y yo soy ese que hace la cosa de corazón. También en ese álbum hay colaboraciones como la del Mayor, que por eso se llama Sabiduría, el álbum, porque cosas como estas pasan por la madurez de un artista, de yo poder grabar con el Mayor, de él decirme, mira, quiero cambiar esto, y yo, cámbielo, mira, quiero hacer esto aquí, déjelo, mira, esto, lo otro, y yo, hágalo. Y Santiago Matías, que estaba presente, me dijo, yo había entendido que usted había madurado, pero no había entendido tanto. El que me venía en un pasado a mí decirme que hay que cambiar eso, y yo le decía, ruede. Entonces, ahora no, yo le digo, cámbielo. Mire, quiero poner mi nombre aquí, le digo yo, póngalo. Y cuando él vio que yo todo lo que yo le dije a él, hágalo y póngalo, él dijo, hey, lo tuyo es de corazón, mi cariño y respeto. Y mira qué bonito pasó. Un par de preguntas más, aquí, a la izquierda. Yangeli Durán, de Listín Diario, en primer lugar, felicitarle por el lanzamiento. Mi duda es, si usted considera que le faltó colaborar con algún artista en este álbum, y en el caso de, ¿con quién? Hay muchos artistas que quería tener en el álbum, como el Capitán Aló, el Meloso, el Cherry Skunk, que estaba grabando una canción, y el Cherry llegó, no saludó a nadie, se metió en la cabina y grabó arriba de la canción sin nadie decirle nada. Todos nos explotamos de la risa. Y esas son colaboraciones que yo creo que faltaron en el álbum, que por falta de tiempo no pude realizar. Había una que iba a hacer, pero tenía el tiempo encima. Cherry fue una de las patillitas de felicidad que cuando llegaba al estudio me sacaba una sonrisa aburrida. Igualmente todos los muchachos que están aquí presentes también. Pero sí, yo les voy a decir algo. Pero lo que menos ustedes crean, eso yo voy a hacer. Excelente, Elmer Félix, editor de espectáculos del Nuevo Diario, aquí. Primero, felicitarte porque tu evolución ha sido fehaciente. Hemos visto cómo has ido escalando y has logrado todas las metas que te has trazado. Y eso, para todos los artistas urbanos, debe de ser y seguir siendo un ejemplo. Mi pregunta es, ¿qué te falta todavía para seguir escalando a tu meta? Poner este género donde Dios quiere que esté, estoy dando todos los pasos necesarios para que nuestro movimiento urbano y nuestra cultura crezca. Yo creo que ya es tiempo de que República Dominicana se convierta en una plataforma o en una rampa hacia el mundo completo. La República Dominicana solamente exporta música hacia New York, Boston, New Jersey, llegando a Filadelfia, un poquito Miami y un poco Europa. Yo quiero que cuando una canción se pegue en República Dominicana se pegue en América Latina completo. Y eso se vale a trabajo. Yo dije, si yo no llevo un CD mismo a Chile, nadie lo va a llevar. Yo tuve que, en el 2015, por primera vez fui con Eborimato a Chile y trabajamos la plaza y vimos cómo me coloqué en una excelente posición. Por la gran pegada que tuve en Chile, le doy la gracia a Bad Bunny por invitarme a Piña del Mal. Pasaron cosas como esa porque yo soy la persona que yo no, o sea, no hay nada que me diga a mí que yo no puedo hacer algo. Eso no va en mi cabeza. Cuando alguien me dice a mí, no, mira, este video no lo podemos hacer porque estamos cortos de presupuesto. No, 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 vamos a darle. Yo soy ese que no tiene miedo para invertir. Todavía este es mi cuarto álbum y gracias a Dios lo hice con la ayuda de todo mi equipo de trabajo y mi familia. No tengo disquera todavía hasta este momento. Que eso es un logro personal, poder llevar mi carrera a tan nivel donde todos la hemos puesto, sin una disquera. Yo si tengo que invertir voy a seguir invirtiendo y si tengo que seguir trabajando voy a seguir trabajando hasta el momento que Dios quiera. Buenas noches por aquí, frente a ti casi, mírame aquí. Kenny Valdés, del Super Meridiano, del Ritmo de la Mañana y mis plataformas Que Artes TV. Si hay algo que no siempre nos, con lo que tú nos has sorprendido, siempre es que tienes cambio constante. Vamos a dejar la música un poco de lado. Esta noche ha sorprendido al mundo con este cambio. ¿Por qué el cambio? Y mi segunda pregunta, tienes un reto muy importante ahora en verano. Tienes el Estadio Olímpico de la República Dominicana. ¿Era un sueño? Es una de las que viene con la pregunta. ¿Por qué con Simon Díaz? También es importante porque siempre sabemos que tú tienes tu equipo con el que tú trabajas de manera fehaciente y fiel. ¿Por qué con este productor? Y si tienes duda o si la tuviste en algún momento de que podías llenar este Estadio Olímpico. Lo del cambio de vestuario, van a seguir viendo eso porque me da felicidad. Y yo creo que lo más hermoso que yo tengo es que soy feliz. Lo más hermoso que yo puedo tener es que independientemente de la posición en la que yo estoy, oye mucha gente cuidándome mucho, que no puedo andar solo, yo quería ser famoso, eso no importa. Mira, Alfa, tú no, tú a ti no te da depresión. ¿Qué depresión? Depresión me daba a mí en el quilombo, en el café y ahora yo estoy bien. Muy bien. Porque dice, wow, ese nivel que tú has logrado, perfecto, pero sí, pero tú no te lo imaginas. Es mucho el estrés. Pero yo mejor prefiero estar como estoy hoy, que fue Dios que me puso, no como yo quiero estar, por eso estoy en este nivel. En el segundo plano, lo del estadio olímpico, eso es algo que para mí se me hace totalmente fácil, porque la República Dominicana, estoy en mi pie, me aman. Cuando voy a un barrio, es amor de everybody. Logré tener el respeto de ustedes, los periodistas que tienen más de 15 años de trabajo, que no confiaban en esto, de nosotros irle diciendo, mira, esto es el futuro, esto es lo que va a predominar mañana, y que no me haya equivocado, que sea este el género que esté dando los streams, que esté dando el nivel. Hay que evolucionar. Empezamos con los LP, luego pasamos a Cinta, después caímos en CD, ahora se desapareció y no hay nada. Es stream. Si el que no se actualice se va a quedar. Así es. Ahí están las dos preguntas contestadas, se me queda una. No, Simon. Simon, diga, bueno, porque mira qué ejemplo, cuando uno se dé algo y que déjase manejar, a nosotros no nos gusta dejarnos manejar. Yo voy a la tienda, usted que sabe, déjeme ver su tutorial, ¿en qué hay atrás? Fulano, 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 no hay nada, venga, coja la batuta y déjela. Claro. Gracias. Bien, gracias. Una pregunta más. Alfa. Te amo. Mikey Backstakes por aquí. Eh, ok. Quiero decir, con el permiso del pueblo dominicano, con permiso. El pelo se te ve cabrón. Ok, disculpen. No te da los besos de costumbre. Quiero que le den un fuerte aplauso al Alfa. Quiero representar a Puerto Rico en estas dos preguntas que tengo, porque el Alfa fue el único dominicano que fue parte del retiro del DIY, el Big Boss, el máximo líder, el jefe, en el último álbum, Legendary. Escogieron al más duro de la República Dominicana para que fuera parte de ese álbum, y fue el Alfa. Así que denle un segundo aplauso al Alfa. Gracias. Ahora me hay dos preguntas. ¿Qué se siente hacer parte de ese álbum? Que es el último álbum del jefe. Y segundo, ¿qué tan difícil se te hizo hacer este álbum, Sabiduría? Porque ya has hecho de todo. Entonces, ustedes los artistas a veces tienen una presión brutal en hacer un álbum muy icónico, histórico, durísimo. ¡Ojo! ¡Ojo! Y espero tu respuesta. Participar en ese álbum de Daddy Yankee, el Big Boss, para mí fue un sueño. Yo soy, es mi ídolo musicalmente. Es un artista del cual he aprendido bastante y nunca lo había conocido. Cuando hice esta canción con él, él me dio la oportunidad y me dedicó como una hora y media, dándome consejos, dándome amor, que yo quería conocerse a esa persona. Y él me dio la oportunidad, me puso la mano en el hombro, me dijo, estoy sorprendido por lo que tú has hecho. Yo fui de aquello que pensaba que tú no ibas a llegar a ese nivel que tú has llegado. Pero yo te quiero felicitar, porque tú eres un guerrero. Tú eres de lo que crees y lo que nadie puede ver. Y Daddy Yankee, Daddy Yankee siempre ha creído en el género dominicano. Siempre ha apostado a nosotros. Esa colaboración con él, para mí fue una satisfacción personal. Es mi ejemplo a seguir. Estar en ese álbum con él, en el último álbum de su carrera, me da mucha felicidad. Quiero darle las gracias también a Pina, Daddy Yankee y todo su equipo de trabajo por tomarme en cuenta. Y por tomar en cuenta a la República Dominicana. Gracias. La segunda pregunta, Pai, ¿qué fue? La segunda pregunta fue, ¿qué tan difícil? O sea, y el reto que tienes, porque lo has hecho todo. Entonces, ¿cómo te reinventas? Básicamente por ahí. Yo necesito un poco de tu decodoro, porque se me están olvidando de la conversación. Está bien ahí. Perdóname, repítame la pregunta. ¿Cómo te reinventas en este disco? Es básicamente porque has hecho de todo y todo te ha funcionado. Y él decía, y es muy cierto, que los artistas se presionan luego de tener tantos éxitos. Entonces, ¿cómo lo logras? ¿Qué hiciste? Bueno, yo tengo un don para hacer música. Cuando yo estoy contento haciendo música, me nace mucho palo. Cuando yo hice Suave, que fue uno de mis primeros hits como solista a nivel mundial, fue una canción que siempre tuve fe en ella. Y yo cuando estoy contento hago mucha música. En este álbum quería dar algo muy diferente a la anterior. Si se pueden dar cuenta, la primera canción es una canción con estilo mexicano, tiene varios ritmos, luego pasa reggaetón. Es una canción que me identifico bastante con ella, la número uno. Por eso la puse de número uno, se llama La Probadita. Porque ahí jugué con los ritmos, jugué con mi flow. Para hacer un álbum se necesita de un gran equipo. Se necesitan de varios compositores, se necesitan de varios productores. Y Dios me dio la bendición de que pueda pasar con un volumen poco de colaboradores. Que es Chael, hay una persona en Miami que se llama Mauro, que también me ayudó con un single del toro, single del álbum. Como escritor solamente hay letra mía. Me da mucha felicidad de yo poder decir, wow, tengo esta joya. Es una canción que, es un álbum que desde que le den a play, a la primera canción van a decir, yo no estaba esperando eso. Del alfa, no estaba esperando esos tonitos, no estaba esperando ese ritmo. Pensaba que venía con un dembow, de eso, del ghetto. Pero no, a este álbum le di buena letra, también le di dembow del ghetto, también le di a los fanáticos del trap, le di trap. Tiene, es un menú de variante de ritmo. O sea, que en este álbum van a escuchar muchos ritmos diferentes. Orienta Prince, Santiago Matías. A los voces, cariño y respeto. Dos preguntas más, una de Diomelo y una de Diomelo.